Esta es una producción de Home Office La Casa de los Podcast Este podcast es auspiciado por Movistar Antes de que sigas escuchando este podcast, hay algo que tenés que saber Esta no es la reseña de un libro, o sí, pero no sólo eso Es mi recomendación de un libro para cada momento de la vida Porque así como hay canciones que escuchamos cuando estamos enamorados Cuando estamos tristes o cuando estamos felices Para mí, los libros cumplen la misma función Cuando leo un libro que siento que le va a gustar a una persona que quiero Le insisto para que lo lea Y hasta ahora, viene funcionando bárbaro Mi nombre es Paula Y hoy te recomiendo Las Intermitencias de la Muerte Creo que todos nos merecemos leer en algún momento de nuestra existencia a José Saramago Por eso, hoy decidí hablar de Las Intermitencias de la Muerte Porque es un libro para cuando estamos en medio de una crisis existencial Esta es mi recomendación para esos días en los que nos encontramos un poco perdidos Cuando pensamos en la muerte, la pensamos como algo inevitable Que nos angustia y nos genera un millón de dudas Ahora bien ¿Qué pasaría si dejáramos de morirnos? Si de repente, ya nadie se muriera Así como así Cancelada la muerte Bueno, esa es la premisa de este maravilloso libro de José Saramago Al día siguiente, no murió nadie Así comienza el libro Y ya nos anuncia el tono que va a desarrollar a lo largo de sus páginas La felicidad de que nadie muera nunca más Da lugar a un montón de problemas sobre qué hacer con toda esta eternidad que se nos presenta Entonces bien Para mí, esta obra representa desde un lugar más abstracto Todo eso que nos pasa cuando entramos en crisis con el mundo Odiamos nuestros trabajos Odiamos la rutina diaria llena de cosas que no queremos hacer Odiamos no tener tiempo para ver a la gente que queremos O nos pasamos años estudiando una carrera que al final no nos gusta Y si nos gusta, probablemente no nos debe comer Entonces pensemos ¿Qué pasaría si tuviésemos realmente todo el tiempo del mundo? ¿Haríamos las mismas cosas de la misma manera? ¿Sabiendo que podemos hacerla dentro de 10, 30 o 100 años? Vivimos condicionados por la finitud de nuestras vidas Y de las personas que nos rodean Planificando nuestros minutos para no desperdiciar nada En pos de un objetivo último Abordar el libro supone poner todos nuestros sentidos en alerta Sentir que somos capaces de reconocernos en esas personas Que están atravesando la inmortalidad sin quererlo Sin quererlo en el sentido más literal posible Porque nadie les preguntó si querían congelar sus vidas en ese instante Me acuerdo que cuando lo leí, era unos 4 o 5 años Justo estaba en esa etapa en la que terminás de estudiar Empezás a laburar en serio y te das cuenta que la rueda de la adultez Comenzó a rodar ahora sí, para siempre Las intermitencias de la muerte me llevó desde ese lugar de incomodidad De sentir que ya todas las decisiones estaban tomadas por alguien más Y que nada podía ser al respecto ¡Qué ingenuidad, por favor! Hay un poema de Mario Benedetti que me gusta mucho Y que se llama Como si fuéramos inmortales Y es un poco de todo esto que vengo hablando Saber que no va a pasar como en el libro de Saramago Y que el mundo va a seguir siendo esto que es Con sus momentos brillantes Pero también con desigualdad Con guerras, con gente que la pasa realmente mal Así que la propuesta es esa No privamos de nada de lo que nos hace felices Y entender que la muerte es parte de nuestra vida Y que somos dueños de nuestras decisiones Y hacernos cargo de eso, por supuesto Y un párrafo aparte, al final del libro Que es una belleza de escritura en todos los sentidos Esta fue una producción De Home Office Encontranos en Instagram como Home Office Podcast And we, we live half in the daytime And we, we live half at night Y un párrafo aparte, al final del libro Y un párrafo aparte, al final del libro Y un párrafo aparte, al final del libro